12 de marzo, a partir del mediodía, domingo 12 de marzo en el Parque de Mayo. Digo, genera muchas expectativas, se pedía también del Bahiense tener algo como de pertenencia, ¿no? Exactamente, sí tiene que ver mucho con los espacios públicos nuestros, con el centro de la ciudad que es el Parque de Mayo. Así que estamos contentos, la verdad que como vos decís, mucha gente lo pedía. Detrás de esto hay muchas familias que viven del producto y muchas familias que van a beneficiarse de todo este evento. ¿Se sabe cuántos hay, cuántos puestos hay en Bahía Blanca? Hay aproximadamente 70 y hay 5 fábricas que también venden, parece increíble, pero llegan hasta Salta, Neuquén, San Martín de los Andes. Venden sus productos a otros lugares y detrás de cada uno de esos clientes, digamos, hay un bahiense que se fue a vivir a otro lugar y buscó este producto tan nuestro para empezar su emprendimiento. O sea, ¿qué va a poder disfrutar el bahiense en la fiesta del cubanito? La idea es que nos juntemos en un lugar hermoso como es el Parque de Mayo y disfrutemos de una grilla de artistas locales, el cierre con Capanga, con una banda nacional, y en el medio se va a dar el concurso para diferentes premiaciones a diferentes tipos de cubanitos de los puesteros que se inscriban. ¿Está abierta la inscripción? Sí, está abierta la inscripción en la página cultura.bahia.gov.ar. Pueden estar, inscribirse y formar parte del concurso o simplemente ir a comercializar su producto. ¿Cuántos inscriptos hasta ahora? Hasta ahora más de 30. También va a haber, obviamente, un patio de comida con food truck y también una feria de emprendedores que tiene que ver con políticas sociales de la municipalidad. La idea es que esto se instale, ¿verdad? Sí, esta es la primera y espero que sea la primera de muchas. La verdad que hemos empezado por lo que me parece a un gran nivel, con una gran convocatoria y el público está muy contento de que suceda.